El llanto y ladridos de los perros del vecindario alertaron a los pobladores. Por otro lado, Nelly Obregón Guevara, de 55 años, buscaba desesperadamente a Chapito, su mascota que se había extraviado desde hace dos días. Mientras realizaban su patriaje cerca del asentamiento humano Juan Parra del Riego, los serenos hicieron caso al pedido de ayuda de esta vecina. Ella estaba dispuesta a hacer lo que sea para rescatar a su perrita, que se encontraba al fondo de un pozo de tres metros. Los agentes provistos de pico y rastrillo empezaron a descubrir el ingreso, para luego con una escalera descender. A un costado, otros perritos parecían dar ánimo con sus ladridos. Finalmente, la mascota de aproximadamente un año fue puesta en brazos de su dueña.